¿Qué onda mis capullitos, mis marianoches? Pues en esta ocasión estoy muy contenta porque invité a la doctora Zaret Salazar, que es médico cirujano, pero su especialidad es en medicina estética y obesidad. Y la verdad es que yo quería llegar muy guapa al Auditor Nacional, así que acudí a mi querida doctora Zaret. Bienvenida, bienvenida a mi canal. Muchas gracias. Y resulta que nuestro querido Claudio Yarto en la pandemia, híjole, pues le entró al chocomilk y le entró al pan dulce y le entró 104 kilos. Nunca en mi vida lo he visto de 104 kilos más que en esa foto. Y entonces dije, bueno, una ayudadita nunca está de más y llegué a manos de la doctora Zaret y me habló de la mesoterapia. ¿Qué es la mesoterapia? La mesoterapia es la técnica de picar varias veces, pero en esta mesoterapia lo que tenemos es que tiene reafirmantes y lipolíticos. Entonces al tener reafirmantes y lipolíticos lo que hace es que te pega la piel y quita la grasita localizada. Esto lo que va a hacer es quitar justo esta grasita localizada que se encuentra en estos lugares difíciles de bajar con ejercicio. Tiene cuatro lipolíticos, los cuales lo que te hacen es reducir la talla. Y los reafirmantes hacen que se pegue la piel. Además ya después de ser mamá, además como es más difícil. Es más difícil lo que es el vientre. Se acumula más grasita. Oye, y decías también, generacionalmente, o sea, tenemos un cambio de metabolismo a los 30, uno a los 40. No es mentira eso de que a los 30 ya envejecí. No, cada 30 años nuestras células se envejecen. ¿Cada 30? Cada 30. Yo pensé que era cada 10. O sea, que los 30 eran diferentes, a los 40 eran diferentes. Sí, el metabolismo cambia, pero el envejecimiento se hace cada 30 años. Y el metabolismo cambia total y absolutamente a los 30 y es más difícil bajar de talla. ¿Por qué es recomendable o para quién es recomendable la mesoterapia? Es una inyección, es una medicina, ¿no? Sí, son medicamentos. Es recomendable para todo tipo de pacientes, a menos de que te haga una reacción alérgica, pero bueno, es muy raro y se quita a lo mejor con un antihistamínico. Cuando llegué a sus manos me preguntó, ¿quieres la jeringa chica o la grande? Yo, pero ¿cuál es la diferencia? La chica tiene solo un hipolítico y la grande tiene cuatro hipolíticos y cuatro reafirmantes, que es la que te ayuda a pegar muchísimo la piel. Generalmente se pone una jeringa de 10 mililitros. Ok. Esa es la que tiene solamente un hipolítico. En tu caso te pusimos la de 20, la que son cuatro hipolíticos y cuatro reafirmantes, pero contigo lo que hacemos, porque no aguantas toda la jeringa, la de 20 mililitros, la dividimos en dos. ¿Y con la chica en cuánto tiempo bajas cuánto peso y con la grande cuánto? El peso lo bajamos con dieta. Ok. Las terapias son solamente para bajar trancha. Pero bueno, tú llegas al consultorio de la doctora Zaret y entonces te pellizcan así la grasita. ¿Y luego qué sigue? Pues te empiezan a picar el gordito. Varios gorditos. Aquí abajo, aquí arriba, aquí al lado. Todo el abdomen, la espalda, todo donde se vea que hay una grasita localizada. Eso no duele nada, nada, nada. Y sí soy colloncilla. Y ahora sí que... Ay, ahora va la otra, es así, no me gusta. Y después te ponemos la carboxiterapia, que lo que hace es reafirmar el tejido. Es igual un aparatito, el cual lo que hacemos es picarde, entra el dióxido de carbono, y lo que hace en el tejido adiposo es que lo empieza a deshacer también. Se siente raro. Es como penetra el dióxido de carbono. O sea, no es que duela, sino se siente... Como que arde. Ajá, un poquito. O sea, es aguantable, pero es que la meso no duele nada. No, con esta rara te sientes como que se va desprendiendo. Ajá, raro, como que se te despega la piel. La inyección de la mesoterapia no duele, no arde, pican maravillosamente, pero la carboxiterapia, según yo, corrígeme, te meten unas agujitas que te inflan la piel, te dejan como burbujitas, que ese es el procedimiento que yo quería como llegar a informarle a la gente, arde, eso sí arde. Yo no la aguanto mucho, por ejemplo. Sí, arde. Debe arder un poco, depende de la temperatura. Pero entonces, ¿para qué infla? ¿Qué es este? ¿Dióxido de carbono? ¿Es un gas? Al ser un gas, se infla, pero ¿qué es lo que hace? Se penetra en lo que es el tejido adiposo y entonces ahí lo empieza a romper. Empieza como a romper el dióxido de carbono. Al ser dióxido de carbono, también activa la microcirculación. O sea, se va más abajito y empieza a activar la circulación. Se va hacia otras capas. Se va hacia otras capas, digamos, de la piel. Y entonces lo que va a hacer es de que te empieza a pegar. Creo que es importante decir también cada cuánto hay que ponerse la mesoterapia y hacerse la carga. Una vez a la semana para tener mayores resultados. Y se hacen las dos cosas juntas. Es mesocarbo y la consulta de conflicto de peso. Y luego te hace un masajito que ese sí ya... ¡Ay, ay! Ese ya relajante. Pues no es tan relajante. Entonces tratamos de picar donde está el tejido adiposo más localizado. O para formar, por ejemplo, ahorita te pusimos en cintura para que la cintura se forme más. A eso iba a decir que normalmente... Bueno, nunca he sido acinturada, pero con las dos sesiones que llevo ya bajé medidas de... Sí, hasta cintura se me ve. Como no tengo cadera, o sea, es muy difícil como verme acinturada. Son lugares donde no se puede quitar a veces la grasita. Y es como una lipo. Sí. Oye, ¿y cuántos kilos es lo normal que bajes en una semana con este tratamiento? En una semana, dos kilos. Un kilo y medio, dos kilos, generalmente. Ok. En promedio, al mes, mis pacientes bajan de 8 a 10 kilos. También depende de la cantidad de grasa que tienen que bajar. O sea, si tú tienes que bajar cuatro kilos, tampoco puedes bajar los cuatro en una semana. Bueno, bajé kilo y medio, pero lo normal que sería un kilo por semana. Kilo y medio, dos. Ok. Haciendo la dieta. Haciendo la dieta. Fíjate que pasa algo muy curioso. Que justo mis pacientes, que a pesar de que se portan mal, bajan la talla. O sea, independientemente de mí. Yo te voy a romper estar en el programa. Ay, no, el programa nos va a dar de... O sea, no, de comer, de tragar 28 cosas. Imposible llevar dieta. Entonces, sí. Pero has visto el resultado, cómo has bajado la talla. A pesar de que no llevas tan bien la dieta. No les estoy dando permiso. La talla y kilos. Kilo, kilo de la semana pasada. Esta, kilo y medio. Digo, no estoy dando permiso de romperla. Claro. Ay, pero hay que hablar de la dieta porque eso es importante. Uno se imagina dieta. Y, bueno, en mi caso que hice una dieta keto hace un año y nunca antes había hecho dietas porque no creo tanto en las dietas. Pero me encantó llegar a platicar con ella de la dieta, pero más bien la nutrición. Porque me dijo, no, estás comiendo dos veces al día. Tienes que comer cinco, tienes que hacer colaciones. En cuanto te levantas, o sea, no debes de dejar pasar más de media hora. A ver, cuéntanos un poquito. A veces lo que pasa justamente es que dicen, ay, ¿por qué estoy subiendo de peso si no como nada? Justamente porque no comes nada, subes de peso. Porque tu cuerpo lo que va a hacer es almacenar esa energía. Entonces, si tú andas comiendo constantemente, generalmente lo recomendable es comer cada cuatro horas, como un bebé. Si tú comes cada cuatro, cada cuatro, tu cuerpo te va a regalar energía. Entonces, por eso es recomendable que comas más veces. Ok, y también aceleras como tu metabolismo. Se acelera el metabolismo totalmente. Pues sí, te hace más cintura, te quita el gordito del brasier, el gordito del brazo. Sí, se puede poner en brazo, en cara. Inclusive la carbo es buenísima para el rostro. ¿La carbo? Qué raro. Ay. Te quita ruguitas. ¿En serio? Sí, es muy buena para las mujeres. Es muy buena también la carbo para lo que es la alopecia, lo que es el cuero cabelludo. La alopecia es como la calvicie, ¿no? Así es. Te ayuda, ¿por qué? Porque aporta dióxido de carbono. Al darte dióxido de carbono hay oxigenación. Entonces, tienes mayor circulación de sangre en cuero cabelludo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezarte a crecer el cabello. Ah. No, la carbo es una maravilla. Y a mí lo que me pasó es que cuando arrancamos la gira eran... Yo decía, qué raro que no bajo de peso porque estamos haciendo ejercicio de lunes a viernes, cinco horas diarias. ¿Por qué no comías loco? Me comía algo cero nutritivo, o sea, un croissant de jamón y queso, o sea, no unas claras de huevo o un huevito estrellado, que normalmente eso es lo que como y no engordo con eso. Pero después llegaba a mi casa y me... o sea, llegaba pegadita a las actividades de mis hijos, me saltaba la comida, me iba a dejarlos, este, luego es niña y niño, entonces tienen actividades diferentes. Yo corría a un lugar, quien me ayuda a manejar corría al otro, este, y llegaba ya a comer a las siete de la noche. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Justamente, agarras toda la energía de los carbohidratos y te dio sí energía para todo el día, pero no estás comiendo nada saludable. Entonces, ¿qué pasa a tu cuerpo? Cuando agarra tanta energía, lo va a acumular. Y no te va a permitir bajar de peso, aunque corras, subas, bajes y hagas mil cosas. Sí, me atoré en, este, cuatro kilos, bueno, subí de masa muscular también por el ejercicio, no es que trajera cuatro kilos de grasa, tal vez dos eran de grasa y dos eran, este, de masa muscular que subí con los ensayos, pero me atoré en ese peso y, literal, durante los seis meses pasados de gira no pude bajarlos hasta que llegué a tus manos con la mesoterapia, bendita mesoterapia. Y te quita la grasa localizada. La mesoterapia lo que hace es quitarte la grasita localizada que jamás vas a poder quitar aunque hagas 20 mil millones de abdominales. Yo sufro mucho porque ojalá a mí la grasita se me fuera a la cadera, a las pompas, a la pierna, pero no, porque además no soy de pierna muy gordita, pero bueno. Decía, ¿y esta mesoterapia me sirve también para la cara? O sea, ¿me llega hasta la cara? Esa no. Esa no. Pero hay productos especiales para rostro. ¿Y esas cuántas sesiones se recomiendan o cómo es el tratamiento? También depende cuánto quieras bajar de rostro. Así a ojo de un cubero, dos sesiones. Ok. Y así me pico mucho y digo, ¡ay! Sí, exacto. ¡Qué bien me estoy viendo! Otras dos. Pero si tampoco es que sea una bichectomía o algo, no, realmente sí lo que te va a quitar es la grasita localizada del rostro. El rostro también tiene grasa. Entonces, como nosotros nacemos con cierta cantidad de adipositos, o sea, de grasita en todo el cuerpo, si nosotros las quemamos ya no se van a volver a reproducir. Entonces, por eso es de que no vuelves como a engordar o no vuelves como a tener tanto cachete como antes. Lo que te voy a poner es así de hialurónico. Ok. Entonces, si ves, va muy veloz. Entonces, se va midiendo. Ok. Y va saliendo la aguja. Lo voy a poner en el mínimo porque lo que yo quiero ahorita hacer es nada más abrir el poro. Abrir el poro para poner el medicamento, que en este caso sería ácido hialurónico. Con la mesoterapia no tienes un efecto de rebotar, entonces. No. Siempre y cuando te portes bien, o si le entramos rico a los caminos. Sí, terminas la dieta, que no es dieta. Pero estamos hablando de la dieta, que no es dieta. Aprender a comer. En tus dietas, ¿qué recomiendas? ¿Qué tipo de comidas recomiendas? Es comer comida. Solamente es quitar los carbohidratos en exceso. Porque si tú ves, yo te dejo luego comer el fin de semana, a lo mejor barbacoa, si tú quieres. Claro, claro, claro. Claro, sin la tortilla. Hay que aprender a comer y no comer exageradamente carbohidratos o azúcares que nos hacen subir de peso. Y aparte estás en un proceso de bajar de peso. Cuando terminas este proceso, otra vez te reincorporo todos los carbohidratos para ver cuáles específicamente a ti te suben de peso. Los carbohidratos que te quito, te los voy a regresar. ¿Cómo? Voy a empezar a ver cada día cuánto subes con cada alimento y ya con eso voy a ver cuánto a ti, Mariana, te sube la tortilla, ejemplo. O cuánto te sube la leche. Y a lo mejor a ti te sube el arroz. Y tú comías todos los días sushi o cada fin de semana comías sushi. El otro día me diste un ejemplo muy específico. A un paciente, Claudio y Harto me lo contó, de hecho. Le di un día bolillos y no subió. Un bolillo y no subió. Y al día siguiente le di dos tortillas, ¿cuánto subió? 500 gramos. Sí, es que es impresionante. A lo mejor lo que te sube a mí me baja. Entonces esto ya es específico por paciente, por persona. Y por alimentos muy específicos que vas probando, que te inflama. Realmente son dos semanas de estabilización. Donde yo meto todos los carbohidratos que quito y vamos a ver cuáles te van subiendo. Qué impresionante. Cómo dos tortillas te pueden subir 500 gramos. O un puñito de arroz. Así es. La mesoterapia no me dolió nada. La carboxiterapia un poquito. Soy más collona para la carboxiterapia. Pero lo que te termina de hacer la carboxiterapia es ese complemento de pegarte la piel y bajarte de medidas. Ah, también. Y reafirmarte. Adelgazamiento de cuerpo, de cachete, hidratación facial. Abrimos poro, pero es un micro daño, ¿no? Un micro daño. Nada más lo que hicimos fue abrir poro para poder penetrar el ácido hialurónico. Y para que así parezca que me hice un... Y mañana en ocho, después de ocho horas, vas a ver el cambio con este producto. Me dejo el producto ocho horas, así me voy a dormir. Sara, muchísimas gracias por este vlog. Y bueno, los invito a que se cuiden, a que cuidemos nuestro peso, a que cuidemos nuestra alimentación. Y a las mujeres nos encanta. Y también a los hombres. Hoy en día me da gusto que se cuiden también los hombres. Hay muchos pacientes hombres. Exacto, que no les da pena. Para eso estamos en manos de profesionales. ¡Ah! Ya ven, ya nos ganaron. Sí, son muy valiosas los hombres. Pero bueno, mis capoyitos, mis María Noche, les mando besos. Dale like, comparte este vlog. Comparte los datos de Zaret, de la doctora Zaret. Es importantísimo ponernos en manos de doctores, de doctores y de gente profesional. Así que te agradezco mucho, Zaret. No, gracias a ti. Y caí en unas manos hermosas, bendecidas y súper profesionales, que es lo más importante. ¡Les mandamos besos! ¡Besos! ¡Gracias!